En el uso de la palabra, el diputado Luis Juez. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? Usted sabe que... Bien usted, anda bien. Bien, bien. ¿Cómo, la Navidad bien? ¿La familia bien? Ahí anda. Bueno, me alegro. A mí me gusta contar historias. Le voy a contar una mía, la familiar. Mi viejo era su oficial del Ejército. Era el grupo Tacuar, había estado preso en la Revolución del 55. Lo pasaron al retiro obligatorio, después de Leonardo en Córdoba. Y después lo reincorporó cuando vino el general allá en el 73. Obviamente tenía una edad para pasar al retiro efectivo. Lo retiraron a la vuelta de la democracia. Pasó como pasó siempre. Su haber jubilatorio se redujo a una miseria. Pero como él siempre manejaba un taxi de noche, porque éramos seis para educar y criarnos, su sueldo miserable de su oficial del Ejército no alcanzaba, bueno, se la rebusco. Un día me dijo... ¿Y por qué cuento esto? Porque me voy a pelear con todo. No te metas nunca con los viejos, Luis. Si algún día te toca... Nosotros venimos de una familia muy politizada, siempre nos metíamos en todas las actividades del barrio. Si algún día, yo era una criatura, salía del secundario del Liceo Militar y me dijo, no te metas nunca con los viejos. No te metas nunca con los viejos. Los tipos aportaron toda su vida. Y no saben cuánto van a vivir, si son 5, 10, 15, 20 años, pero lo quieren disfrutar con sus nietos, quieren disfrutarlo con tranquilidad. Y ahí me propuse, yo nunca sabía que iba a ser de mi destino, me tocó alguna vez ser senador, alguna vez diputado provincial, hoy me toca ser diputado nacional, y me prometí no votar nunca, nunca un ajuste para jubilado, aun cuando el gobierno que fuera, fuera el mío. Porque es horrible, Presidente. Nosotros nos estamos imputando y nos miramos de arriba del hombre y nos echamos la culpa porque ustedes, las piedras, porque nosotros, porque la fórmula nuestra, la fórmula de ustedes. Un espanto. Es un fracaso de la clase política dirigente no haber podido acordar algo fundamental. Nosotros nos creemos inmortales, Presidente, nunca nos va a pasar nada, nunca nos vamos a jubilar, nunca. Nosotros creemos que toda la vida vamos a estar sentados acá, nos vamos a hacer viejitos como algún ministro de la corte y cobrando fortuna, y no va a hacer falta que cobremos una jubilación. Y la verdad que es lamentable. Y cuando yo le digo que es el fracaso, el fracaso nuestro como dirigentes políticos, pónganle el partido que quiera, el presidente que quiera, la gestión que quiera, la anterior, la que viene, la que está, es un fracaso. No hay forma, cuando los dirigentes políticos nos sentamos a discutir fórmulas de actualización previsional, es porque estamos diciendo, ahí hay plata, vamos a meterle el diente y veamos cómo la repartimos. Y nos olvidamos automáticamente de que esa gente laburó, aportó, trabajó, para poder tener esa tranquilidad, y se la quitamos sin nada, sin miramiento, y después nos imputamos, nos peleamos, nos enojamos, nos enrojamos, nos tiramos piedra, nos ofendemos, y nos agraviamos. Pero en definitiva hacemos siempre lo mismo, de un lado y del otro, en un tiempo y en otro. Siempre le metemos la mano en el bolso a los que menos tienen. Es facilísimo en este país resolver los problemas de la política con los que no se pueden defender, presidente. Es muy fácil. Y después pasa, y después pasa, como pasa siempre, y como algunos se enojan y quieren darle definiciones increíbles, y traen funcionarios a explicar lo inexplicable, y traen dirigentes a contar lo que no se puede contar. Hacen fórmulas, dicen nosotros. Y usted habrá visto que ni siquiera he hablado, ni voy a mencionar, acá hay abogados previsionalistas, lo mío es el derecho penal, pero claramente ninguna fórmula que no incluya la inflación, claramente estamos jodiendo a los viejos. No hace falta ser un genio, no me vengan a decir de la recaudación. Todos sabemos que es una mentira. Lo cierto es que la política, en vez de ajustarse, lo cierto es que en vez de la política, en vez de ver la forma de encontrarle una posibilidad cierta y concreta de que el Estado sea eficiente, terminamos siempre metiendo la mano en el bolso a los que no se pueden defender. Claro, como las imputaciones que tenemos en la historia nos permiten señalarlo con el dedo, y nadie permite y nadie puede tirar claramente de lo que estamos acá, tirar la primera piedra, pareciera que hoy la razón nos asiste a nosotros los opositores. Pero lo cierto es que a mí me da vergüenza, Presidente, y yo no quiero ser parte de esa dirigencia política y quiero honrar el compromiso... ¿Me está atendiendo, Presidente, o no? No, 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 cuando me atiende yo sigo. Diputado, siga hablando que yo lo estoy mirando... Cuando me atiende, cuando me atiende yo sigo. Me va a prestar atención, faltan 30 segundos. Métale nomás. Bueno, voy a honrar el compromiso que le hice a mi viejo allá hace muchísimos años. Jamás en la vida voy a levantar la mano por el gobierno que sea, en el momento que sea, para cagarle la vida a un jubilado. En este gobierno, en el anterior, en el que vaya a venir, en el que me toque estar. Porque eso es lo que estamos haciendo, por más que nos pongamos y disfracemos las palabras con las que querramos disfrazar, le estamos cagando la vida a los jubilados. Así que, Presidente, no cuente con mi voto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diputado Juez.